Shalom. La anarquía pretende abolir las jerarquías. No puede haber escalas sociales ni escalas de ningún tipo. No puede ser que uno dé las órdenes y los demás tenga que cumplirlas sin rechistar. En su base podemos ver el justo sentimiento de que todos tenemos los mismos derechos y no puede imponerse una persona o un partido o una casta sobre los demás. Se parece mucho a la protesta de Korach. Tal vez esté inspirada en ella. Su expresión fue muy hermosa, tocando un principio muy, muy básico. Dijo, toda la congregación, todos son santos y dentro de ellos está el Señor. ¿Por qué os alzáis por encima de la congregación del Señor? Es la justa protesta basada en la igualdad entre todos los seres humanos. Bueno, Korach se limitaba aquí al pueblo de Israel, pero igualmente podríamos decir que siguiendo el mismo principio que toda la humanidad, todos los hombres son santos, obra de las manos del Creador. ¿Por qué se alza el pueblo de Israel por encima del resto de la humanidad? Cierto que ante el Creador todos somos iguales, pero igualmente cierto es que no todos son capaces de llevar a cabo las mismas funciones. Cierto igualmente que no todos se esfuerzan igualmente por llevarlas a cabo correctamente. Korach era muy listo y sabía esto. Tenía capacidades extraordinarias que heredó luego más tarde su descendiente, el profeta Shmuel. El problema de Korach pero no era una lucha por la igualdad, sino una envidia que le cegó por completo y lo llevó a su perdición. Tendremos que examinar el tema muy atentamente a continuación. Shalom, shalom.